Nada por ser que solía ir al bar Me bebía todo lo que había en la parada Hasta que un día de pronto me canse Convencí una nueva vida en la batalla Sorro, sorro, empecé a pensar Que si no iba a ir a ningún lado Con el compodo a veces como un par Me fui introduciendo en la muralla Y aprendí que nada será igual Y mi vida ha dado un gris más Que ser un estrago Y esos todos me han visto en la tierra Hicieron milagros No quiero volver a escuchar Palabras me hicieron estrago Yeah, yeah, yeah Ahora cuando me toca brindar Lo hago con jabón y agua fría No sé qué me vaya a pasar Reduzco, respiro, lo que se tira No encuentro razones para estar Todo el día bolinga en la terraza Ahora me pongo con los autocar Una peli de vampiros y a la cama Y aprendí que nada será igual Y mi vida ha dado un gris más Que ser un estrago Y esos estrago Y esos estragos de fris que me aceran Hicieron milagros No quiero volver a escuchar Palabras me hicieron estragos Y yo aprendí que nada será igual Y yo aprendí que nada será igual Y mi vida ha dado un gris más Y ser un estrago Y esos estragos de fris que me aceran Hicieron milagros No quiero volver a escuchar Palabras me hicieron estragos Yaya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!